Hoy, 7 de julio, desde el Ministerio de Trabajo, como en los últimos años estamos haciendo esta jornada de difusión de derechos en conmemoración al Día del Abogado Laboralista, sobre todo a Norberto Centeno, que fue un abogado que defendía a trabajadores y a sindicatos, un abogado de Mar de Plata, precursor de la Ley de Contrato de Trabajo, y que junto con otro equipo de abogados que trabajaban junto con él, fue secuestrado y asesinado por la última dictadura militar en un plan sistemático para implementar el terror y que desapareciera todo lo que es el derecho laboral. De hecho, esa última dictadura suprimió más de 100 artículos de esa Ley de Contrato de Trabajo, que era una ley humanista y que era vanguardia en defensa de los trabajadores. Así que, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, estamos haciendo este pequeño homenaje a Norberto Centeno y a ese grupo de abogados, que fue tristemente conocido como la Noche de las Corbatas, porque fueron justamente secuestrados esa noche del 6 y 7 de julio y aparecieron asesinados pocos días después. Bueno, y concretamente, ¿de qué se trata la movida aquí? Bueno, acá es para ser un poco más visible, estamos acá en la Plaza de Trenquelacu, en distintas plazas de la regional, estamos en América, Tres Lomas, Guaminí, difundiendo, entregando a los vecinos que circulan por la vía pública, folletos con sus derechos, un resumen para que, sobre todo los trabajadores y trabajadoras tengan conocimiento de sus derechos, que muchas veces el trabajador no conoce cuáles son sus derechos, de estar registrado, de tener un agro social, de tener un salario conforme al convenio colectivo aplicable, en fin. Y, bueno, y recibir consultas que tengan los vecinos hacia nosotros. En ese sentido, la Secretaría, el Ministerio, ustedes aquí, ¿cómo están trabajando? El vínculo, digo, con la patronal, con los gremios, ustedes intercediendo, ¿cómo es el trabajo dentro del distrito y dentro de la regional? Bueno, el Ministerio de Trabajo es como una etapa intermedia en la relación entre empleadores y trabajadores. Entonces, sobre todo, estamos más para asesorar a ambas partes, pero sobre todo al trabajador, que es la parte más débil. De hecho, en esta jornada también siempre invitamos y agradecemos el acompañamiento de distintos gremios y secretarios seccionales, que, bueno, diariamente nos consultan en el Ministerio, porque a veces hay conflictos entre la patronal y los trabajadores, y los gremios que representan a sus afiliados nos consultan y tenemos audiencias de conciliación para tratar de resolver ciertos conflictos que se pueden hacer en instancia administrativa, y si no, a veces, bueno, cuando no se puede, tienen que recurrir a la vía judicial.